Sin la literatura, la vida padece la urdimbre, o la entraña, o la almendra, de una invención estúpida o perversa. Porque aquí abajo y a solas, ¿qué sentido tiene el dolor tan permanente? Y ¿cuál sería el sentido de la alegría tan pasajera? Lo que puede hacer al dolor digno de ser contemplado y aún vivido, es la belleza de las palabras que está en la literatura. Lo que puede hacer de la alegría tan pasajera, un momento permanente o de orden eterno, que no transcurre dentro de mi alma, es la belleza de las palabras que las señalan y que está en la literatura. La literatura dota de misterio las acciones del hombre y desde allí las dota de trascendencia, o sea, de sentido, de una indudable finalidad, no importa si es conocida o desconocida esta finalidad, es indudable que la tiene, que la encuentra. No andar a solas a lo huérfano en la inexplicable multiplicidad del mundo y en el poco tiempo que nos toca vivir. De esto se encarga la literatura, que es precisamente andar armado de o con el arte de las palabras, las que dan naturalidad y hermosura al tránsito de los hombres en la tierra. Además, la vida en la literatura es lógica, se hace natural, se hace comprensible. En la literatura es verdaderamente transparente, se deja ver, se deja entender, se deja dominar. Y si de ahí vamos a la vida diaria, la vida diaria se hace mucho menos ingobernable de lo que era antes de pasar por la literatura.